Como la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante Depredador ¡Aquitura! ¡Aquitura! Mi tu nido Aislaremos que sólo está Ella no sabe lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Mi tu nido, mi tu nido No dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Mi tu nido, mi tu nido No hay Mi tu nido Mi tu nido Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad nos eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el cama suya Me gusta en mi cama, pero prefiero la tuya El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación, el amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ahí la dimos que suena gente, ella no sabe lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo, dime que fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera, porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ey, tenemos caso a la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo, dime que fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Yo te lo dije Lo hacemos a tu manera Venga esta vez con la gente Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que son ahora Lo hacemos a tu manera Vamos a ver con la soga